El Ecuador tiene petróleo y produce 500 mil barriles diarios de petróleo. El objetivo de mi gobierno es iniciar un proceso que en el mediano plazo nos permita duplicar la producción petrolera, 500 mil barriles más. Ese proceso demanda más o menos 12 mil millones de dólares en inversión. Y quienes están aquí presentes pueden ubicar cada proyecto en el campo de los hidrocarburos en la página web ecuadoropenforbusiness.com. Ahí está cada proyecto, lo que demanda en inversión y lo que potencialmente puede producir en barriles de petróleo. Segundo, energía. El Ecuador produce 5 mil 200 megavatios al año. Y consume 4 mil 200. Pero tenemos una capacidad de inversión en el sector de energía para llegar a una producción de 30 mil megavatios al año. Y eso en energía limpia, energía renovable, con fuentes de agua, con eólica, energía eólica, con energía fotovoltaica, con energía geotérmica. Y también en la página de ecuadoropenforbusiness.com pueden encontrar los inversionistas cuáles son los proyectos. Por ejemplo, el más grande es el proyecto Santiago, que es un proyecto con capacidad de generar más o menos 2 mil megavatios al año y que demanda una inversión aproximada a los 4 mil millones de dólares aproximadamente. Y luego podemos pasar al tema de minerales. El Ecuador produce ya hoy cobre, plata y oro. Pero el potencial de Ecuador, para que tengan una idea, es comparable a una franja entre teniendo como piso lo que exporta Perú, que son 20 mil millones de dólares al año, y más o menos un techo como lo que exporta Chile, 40 mil millones de dólares. Esto en el largo plazo, probablemente lo que me corresponde a mí es promover estas inversiones y será en 4 o 5 años más adelante que veamos los resultados. Ecuador exporta 900 millones de minerales en el año 2020, que fue el primer año de exportación de minerales, formalmente, oficialmente contabilizado, y en el año 2021 subimos a 2 mil 100 millones de dólares. Y estamos en este año muy pronto a firmar concesiones para explotación de tres grandes minas en el Ecuador. Y aparte de esos proyectos, hay una de las minas más grandes de cobre en el mundo que tenemos hoy en el Ecuador. Eso lo pueden ver también en esta página web. Luego, en materia de infraestructura, hemos ubicado cerca de 5 mil 200 millones de dólares en proyectos de carreteras, puertos, aeropuertos, distribuidores de tráfico que abaratan el costo de las exportaciones por razones logísticas, y estamos claros en impulsar todos estos proyectos en alianzas público-privadas. Perfecto. Bueno, usted ha sido muy, muy generoso con su tiempo. Solo lo último, por favor, déjeme decirle. Eso en los sectores estratégicos en la relación con el gobierno, pero el Ecuador ofrece muchas oportunidades de inversión en turismo, en agricultura, en ganadería. Para quienes no conocen Ecuador, les quiero decir que es un país pequeño, mega biodiverso, que es un país extraordinario, con cuatro regiones muy claras. Las Islas Galápagos, que son las más populares en el mundo, pero tenemos también la Amazonía, extraordinaria. Extraordinaria para turismo, extraordinaria para ganadería, extraordinaria para agricultura, y muy poco explotada en todos estos campos. La costa, con unas playas magníficas también, donde yo imagino todos los hoteles que se pueden construir a lo largo de toda la costa ecuatoriana, hacia el Pacífico. Y la sierra, la sierra con unos nevados extraordinarios, con una capital que tiene el centro histórico más grande y mejor conservado de toda América Latina. Un tour de iglesias, que para qué les cuento, maravilloso de la época colonial. Así que los invito a todos a venir a Ecuador.